Univalle, tú siempre encontrarás, todo el calor de una buena amistad. El momento ha llegado. Sé parte de Univalle, la mejor universidad de Bolivia. Realiza tu traspaso a Univalle y conoce el mundo a través de intercambios, doble titulación y clases espejo. Un sistema nacional universitario con movilidad entre sedes. El modelo académico con práctica en laboratorios innovadores. La excelencia académica que nos caracteriza. Aprovecha nuestra beca traspaso del 25% para toda tu carrera. Información al 6289-0021. Univalle, para toda la vida.